y que allá mañana mediodía como que por arte de magia se va todo va depende del cuerpo también y usted toma pastilla hace también pero impuestamente por dolor de brazo que me traben 20 y crees hija el que es hombre es un hombre lo tiraba porque el que trabaja y sigo yo que dos días también pasó tirado sigo pero la con la primera creo que fue nada normal el brazo pero como decía menos que un dolor muscular porque no es nada prácticamente y ahora ni la vacuna la quiere hola la la fátima no es que la jefe es una la fátima es otra si las dos ya la jefe 2 le vamos a poner ay qué lindo así la fátima dijo que le va a traer es que a la casa en haya llegado a nadie no pero es normal si no no ya sabes que la vacuna es al que al que maricone ella al que maricone ella por uno o dos días y de ahí por arte de magia como que nada han tenido sí sí mira mi ex amiga como anda como que nada a ver no bueno y él me dijo porque nunca me han considerado así le dijo así le dijo no yo yo dijiste somos testigos somos testigos y por eso te dijo el sapo por eso yo nunca lo he dicho por eso yo nunca lo he dicho asi le dijo y el sapo y ya no me he dicho como le digo no no ha llorado hemofóbica le dijo como ella le dijo yo nunca he sido su amiga le dijo a la cama y viene este Me dolió el corazón, le dije, qué puñalada me diste, y riendo me lloró, y soca llorar, y eso le dio para ayudar, que había matado un abrazo, no, eso sí, sí, venía llorando, Norma, ¿cómo llegó? Llegó bien así, como abatida, y decía, no, ahí estaba la mona, la mona, ahí estaba la mona, con la Norma estaba, y fue encontrado a la mona, pues ella casi no disimulaba, porque se quedó callada, cuando dices, ahí estaba la mona, y queda, radita, radita, que dice, metí la pata, Si la Norma me había dicho que no dijera nada, editando, está, según, yo pensaba que la mona, la mona ya estaba inyectada, pero digo yo que imagínese, ni Lulo, ni la Gladys, ni la mona, ni el Chela, estuvieron mariconeando, sí, ni la mexicana, estuvieron mariconeando, el mismo día que le pusieron aquí, anduvo trabajando ya la mexicana, el segundo día igual, ¿A quién? ¿A quién? A la que ya solo la primera le dio reacción, y de ahí la segunda ya no le dio, a mi abuela solo solo le dolía, pero la que le ha puesto ahorita mal es la, la, la del tétano, no sé cómo es, esa sí la puso mal, anoche estaba mal, ¿qué dos le pusieron? para el tétano que no es como antibiótico pues como para evitar que te pudra una vida que corrió en el teléfono entré como que me había confundido entonces me quedé yo cuando cuando vi que se volteó a mí me gusta así le pasa como armando usted va cuando siente que julio y julio y le tocaban los puntos yo no me voy a ver eso a la una de toques de la mañana crees que no es galán tiene que ir a estar jodido no es pasada le dio también a él pero no fue mucho para los maricas y para los que dan con maricas jajaja 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 a ver que soy la vez que no ha metido con lo que van a morir no que va a ir la primera ronda no sé es que la ponen de pequeño que yo sé que no es una que queda hasta ladra marca Y esa así duele el brazo Así como esta también Pero mi abuela ya me tocaba por la edad que tiene A los 12 años Ajá Que ojalá así queda la cicatriz Ajá, la que queda al hoyo Que se lleva como Se lleva como a pudrir el pedacito de piel Va por ahí queda la cicatriz Porque se pudre Pero hay algunos que se le hace Como el grande de una varicela Se le hace a varios Lo que pasa Ajá, lo que pasa es que Si no saben si la tenés Porque normalmente aquí tal vez antes ni la ponían Porque no iban a la escuela y la ponían en la escuela Entonces Si no has ido a la escuela obviamente vos no la tenías Entonces si te la tienen que clavar Yo sí A mí en la escuela me la colocaron Se me borró la cicatriz Uno se corría cuando me iba a dar la vacuna Yo me acuerdo que tenía la voltadita como que era lunar A mí como cuando yo me la pusieron La primera Es que no pasé de primero Y que cada mes casi Ya voy a ir Es que no Es que todos la tenemos que tener Hija yo la tengo de pequeño La ponen esa Que sí Gladys Sí la ponen en la escuela Gladys Gladys Esa la ponen de pequeña Vos fuiste la magia que no te la habías puesto Yo la clavaron Y anda a través de la clínica Y decir que no se te olvidó la tarjeta Y vas a ver que te va a pasar No es solo ¿Y te la pongo una sola en la vida, hija? Es como la de la fiebre amarilla que nos pusimos nosotros No, es una Si uno pierde el carnet Entonces si te la clavaron otra vez Es que una sola, hija El pequeño la pones a una Es como esta Si perdés la tarjeta Esa tarjeta es única Te tenés que volver a inyectar Pero vale que igual va a inyectar Yo creo que sí Sí, puede Y cada mes se puede inyectar Si, es que olvide la tarjeta Y vas a la clave Le preguntan a uno Ya se puso la vacuna al mes Y usted le dice que no Venga, por acá Pero qué raro Cuando yo voy a veces No, es que ahí Le queda el registro a ellos Es que acuérdate Que antes te piden el duye Y primero checan el sistema Si es la primera o segunda O ya te necesitan No te necesitan La tarjeta esa Se tendría que cuidar más Que el duye Porque esa le va a valer Para todo Dijo, si la pierden Dijo, no hay reposición De eso Solo una vez dijo De ahí a la otra No, yo lo que sí Todavía miraba Que, o sea Te la reponen Sí, solo una vez dijo De ahí nada Yo lo que sí Todavía miraba Más importante que el duye Dijo que se ha puesto la gladis No le funciona Entonces porque La suegra de mi hermana Le contaba Y ella tiene las dos vacunas Y le dio COVID Otra vez Sí Es que mira Norma Ninguna vacuna Te vuelve inmune Existe Pero la moderna Es menos posibilidades Que te dé La china Te da como 80% Probable que no Y nada buena Así como nosotros Que tenemos la Sinovac O sea Nosotros porque yo Es así No es la que me han puesto La AstraZeneca La Sinovac Así es la Sinovac La que me han puesto La china Dice que a nosotros Nos van a poner la tercera O sea Nosotros así como Pero a los viejos Que están discrépitos Que ya están más Para acá Es lo que yo he escuchado Que a los ocho meses Le van a poner una tercera Pero ya los que están Más para allá Para acá La moderna Nos van a poner la moderna Nosotros Los que tenemos La moderna O sea que nos van a poner tres A nosotros Dicen Que los quieren matar más rápido Dicen Los chuchos latían y latían Y como los pocos de allí No sirven Mira Mandarlos Sí, tan bueno Ahí te la pueden No sirven Son de switch Vaya Estamos ahorrando Energía eléctrica No sabe Entonces vine yo Y los chuchos Páyan aquí Le digo a mi papi Papi No están prendidos Los cocos Se le quieren meter Quizás a Jonathan Me quieren sacar Y me dije A mi papi Agarra un gran Gordo Una lámpara Y yo Y entonces Allí se quería ir No para que allí Están las culebras Por el monte Este que tengo allí Por el que tenga Entonces vino Y le dije Vamos a los aquí Y los vamos Unos grandes Tumpos De la marina Están queriendo romper Los sacos De donde tiene Concentrado Y ya me asustaron Y eso Tumpos Ay dios mío Papi Pero lo que hacen Es que los chuchos Valientes Al no verte Yo con mi papi Me fui Y salen detrás Pero no llegaban Donde estaba La chucha Estaba la mexicana La tunca Pues la tunca Te digo Mira Que si hubiera estado Allí Que si te hubieran Atacado Los chuchos Mira Con ruda Con aceite Con aceite Y bañate Eso me llega Ah Ah Fíjate que se me habían madurado Las espinas Ah si Pues si Que es normal Yo acuyo ya Cuando llegué anoche Se me metió las espinas Dentro del agua Se me maduró Rapidito Me la despipó Y me la echó De esa agua oxigenada Para sacar Si me rilla Algo Que es normal Yo acuyo No hay más que alcohol Se ve que no me van para alcohol Y hasta sal Se le quema Bueno Entonces Se acabó la vacación Continuemos Los chuchos